Virginia Vallejo asegura que varios guerrilleros del M-19 torturados y asesinados después de la toma del Palacio de Justicia fueron muertos para dar con el paradero de una millonaria suma que Pablo Escobar les habría entregado. Ignacio Gómez. María Cristina ya dice que vio las fotografías con 16 de las torturas y que su testimonio ante el fiscal del caso podría quitar el velo sobre este tema que involucra a guerrilleros militares y narcotraficantes. Virginia Vallejo asegura que su testimonio sobre el pago de Pablo Escobar por la toma del Palacio de Justicia fue filtrado para beneficiar a los denunciados y que estos habían torturado a quienes identificaban como guerrilleros para averiguar por el paradero del dinero. A toda la pobre gente inocente que habían sacado a rastra de la cafetería del Palacio de Justicia los militares tras la toma la habían torturado hasta la muerte y desollado viva y hecho las cosas más aterradoras para averiguar dónde estaban 7 millones que supuestamente Pablo le había dado a esos comandantes. Ella, que recién se reconciliaba con su amante Escobar, recuerda haber sido invitada a presenciar una especie de pacto entre el capo y dos guerrilleros porque estaba destinada a trabajar en el canal de televisión que la guerrilla pedía en su negociación de paz. Le dio un millón de dólares a Iván Marín Ospina, un millón de dólares en armas al M-19 y les prometió 5 millones de dólares para cuando se convirtieran en partido político. Pero nuevamente rompió su relación con el narcotraficante y un año más tarde lo visitó para entregarle las fotografías de los desaparecidos del Palacio de Justicia que le habían sido enviadas con mensajes amenazantes en los que le pedían callar sobre lo que sabía del holocausto. Las amenazas son terribles porque además están respaldadas por amenazas por teléfono. Coinciden y se pueden identificar y luego se ve si pueden coincidir con las huellas digitales de esas fotos a ver si se identifica a la persona que cometió las torturas a la persona o la que tomó las fotos o la que me las envió. Escobar, según su testimonio, investigó las huellas digitales en las fotografías, pero luego le pidió ignorar las amenazas.